Vamos a hablar acerca de los receptores de los mensajes, la idea es la siguiente, hasta ahora en nuestra aplicación de chat, cada vez que enviamos un mensaje, todas las personas que están conectadas al hub van a recibir dicho mensaje, sin embargo, no siempre en todas las aplicaciones vamos a querer que eso sea así, por ejemplo, habrán ocasiones en las que yo quiero que solamente el emisor del mensaje sea la persona que reciba los mensajes de, por ejemplo, actualización del servidor, o también habrán ocasiones donde yo quiero que solamente un grupo selecto de personas reciban el mensaje del emisor, vamos a ver que opciones tenemos para seleccionar receptores de mensajes, la primera viene siendo all, que es la que ya hemos visto, que es la que hace que todas las personas conectadas reciban un mensaje, la segunda opción puede ser caller, cuando utilizamos caller, solamente el emisor del mensaje es el que va a recibir los mensajes enviados por el hub, también tenemos others, que significa todas las personas excepto el emisor van a recibir el mensaje, también podemos trabajar con grupos, si creamos un grupo, podemos hacer que varias personas sean miembros de ese grupo y por tanto podemos enviar mensajes a los miembros de un grupo específico, también tenemos la opción de utilizar client para especificar a una persona en específica o a un conjunto de personas en específica, pero también tenemos user, que es para identificar un conjunto de usuarios los cuales van a recibir el mensaje, fíjate la diferencia entre client y user, client es solamente una persona conectada a tu servicio, a tu hub, pero user es una persona que está registrada en tu aplicación, vamos a ver entonces ejemplos de cómo utilizar algunos de estos receptores de mensajes, estamos en Google Chrome, en la aplicación de chat que habíamos construido, podemos ver que sigue funcionando como lo habíamos dejado, si yo presiono enviar mensaje, el mensaje se va a replicar en ambos navegadores, igualmente si lo hago desde este navegador, el mensaje va a ser replicado en el mismo y en el mensaje de la otra persona, esto es porque si vamos al hub, vamos a ver que esta es la función del hub que se está ejecutando cada vez que yo presiono el botón de enviar mensaje, y aquí tenemos que estamos enviando los mensajes a todos, como vimos tenemos otras opciones, como por ejemplo, others, si escogemos others, entonces el mensaje se va a enviar a todas las demás personas, excepto a la persona que ha enviado el mensaje, vamos a ver esto, vamos a regresar a Google Chrome, vamos a refrescar, y vamos a ver que ahora cuando yo presione este botón de enviar mensaje, el mensaje solamente le va a salir a esta persona que tenemos aquí a la derecha, y si hacemos lo mismo, si presionamos el botón de la derecha, solamente le va a salir el mensaje a la persona que está en la izquierda, como podemos ver, el others significa, el others que tenemos en el hub, significa que el mensaje se le va a enviar a todo el mundo, excepto a la persona que está enviando el mensaje, podríamos también utilizar color, color que significa todo lo contrario a others, pues color lo que hace es que le envía el mensaje a la persona que ha ejecutado esta función, así si Felipe es la persona que ejecuta esta función, entonces solamente a Felipe se le va a devolver el mensaje, en una aplicación de chat, claro está, esto no tiene sentido, sin embargo, es importante saber que es una opción que tenemos, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos haciendo un procesamiento para nuestro usuario, y queremos que él vaya recibiendo actualizaciones a medida que ese procesamiento se va realizando, además, no solamente tenemos la opción de enviar un mensaje por función, es decir, que yo puedo venir acá, y yo puedo mandar también otro mensaje como parte de la misma función, vamos también a introducir una especie de tiempo aquí, una espera, para decir que después de un segundo se va a enviar otra vez el mismo mensaje, vamos a ver esto, vamos a regresar hacia Google Chrome, vamos a refrescar, y vamos a ver que si presionamos el botón de enviar mensaje, se me va a devolver el mensaje a mí, y después de un segundo el mensaje va a volver a salir, podemos hacer lo mismo acá, la idea entonces es, como te decía, que esto lo podríamos utilizar para simular actualizaciones de un proceso que el usuario ha iniciado, y con esto él va a recibir todas las actualizaciones a medida que el proceso se vaya realizando, no solamente tenemos las opciones de enviar mensajes a una sola persona, podemos enviar mensajes a un grupo de personas, en una aplicación de chat, esto se hace típicamente con las famosas salas de chat, por ejemplo en pantalla yo estoy en la sala chat home, que vendría siendo como la sala por defecto de mi aplicación, pero tenemos otra sala, donde mis usuarios pueden ir y pueden chatear acerca de otros temas, vamos a ver esto, vamos a duplicar esta pestaña, ahora tenemos tres navegadores, lo que debemos hacer ahora es ir hacia el hub, y vamos a utilizar la lógica para enviar mensajes a grupos, primero vamos a ver como se ve en el navegador, y luego explicaremos como funciona, yo solamente tengo que venir acá, y colocar group, que básicamente significa, envío un mensaje al grupo de nombre grupo, básicamente desde el frontend, yo estoy enviando el nombre del grupo, que viene siendo el nombre de la sala de chat, en donde el mensaje se debe redistribuir, entonces todas las personas que estén en esa sala de chat, van a recibir el mensaje, vamos a grabar y vamos a compilar, y vamos a regresar hacia Google Chrome, debemos refrescar, vemos que si yo escribo un mensaje acá, se le va a enviar a todas las personas, y eso está bien porque todas están en la misma sala de chat, pero supongamos que esas dos personas quieren hablar más en privado de otro tema, y van a ir a una segunda sala de chat, aquí yo he colocado la sala de chat número 2, si venimos para acá, vamos a ver que ahora este usuario está en la sala de chat número 2, fíjate que si yo vengo acá y coloco otro mensaje, solamente lo van a recibir estas dos personas, porque están en la misma sala de chat, pero esta que está en otra sala de chat, no va a recibir el mensaje enviado por Felipe, vamos a ver que si yo vengo acá, y también voy a la segunda sala de chat, si yo vuelvo a escribir un mensaje acá, solamente esta persona lo va a recibir, que es la que está en esta sala de chat, sin embargo, si yo vengo acá, y yo coloco un mensaje acá, vamos a ver que ahora estas dos personas, si reciben el mismo mensaje, la lógica, en este caso de las salas de chat, como te decía, lo hicimos por grupos, cada sala de chat, se corresponderá con un grupo, al final un grupo es simplemente un conjunto de usuarios, los cuales van a poder intercambiar, información entre sí, si venimos acá, vamos a ver que, tenemos una función agregar a grupo, en esta función agregar a grupo, yo lo que hago es que yo tomo, la conexión de el usuario, y lo agrego a un grupo determinado, esto se hace desde el frontend, desde el frontend, yo ejecuto la función add to group, que significa agregar al grupo, para indicar que este usuario, que ha entrado a esta sala de chat, yo quiero agregarlo al grupo, que se corresponde con esa sala de chat, así, cada vez que se envía un mensaje, hacia ese grupo, ese usuario va a recibir ese mensaje, por eso acá lo que tenemos es, clientes, grupo, el nombre del grupo, y enviar mensaje, vamos a ver entonces, en el frontend, en nuestro chat.js, como funciona esto, los cambios que hicimos aquí, son muy pocos, lo primero que vemos, es que ahora tenemos un URL Params, que básicamente lo que hace, es que me permite tomar el nombre, o el valor de un query string, de mi URL, si volvemos a ese Google Chrome, aquí en la URL, yo tengo que el grupo, se llama chat sala 2, que es esto mismo que tenemos acá, entonces la idea es que, a través del query string, yo voy a indicar, en qué sala de chat, se encuentra el usuario, así yo lo que tengo que hacer es, ir hacia ese query string, y tomar su valor, si no existe ningún valor, entonces yo simplemente, voy a tomar por defecto, el valor chat home, que viene siendo, mi sala de chat, por defecto, más adelante, tenemos el connection start, tal como vimos en el video anterior, para conectarme, al hub, pero aquí fíjate, que yo tengo, que estoy utilizando, un then, porque esto es un promise, al final, esto es una promesa, y como es una promesa, yo puedo utilizar then, para cuando, la conexión sea exitosa, yo puedo ejecutar, el siguiente bloque de código, y este bloque de código, lo que hace es, que me permite invocar, la función agregar a grupo, así, inmediatamente, la persona se conecta, a una sala de chat, yo la estoy agregando, a un grupo, que esta función, de add to group, es esta función, que tenemos acá, la cual me permitía, agregar un usuario, a un grupo, entonces, lo que hacemos es, que, ahora que lo tenemos, en un grupo, cada vez que se, cada vez que utilicemos, el botón, de enviar mensaje, lo que estamos haciendo, es que nuevamente, estamos invocando, la función send message, de mi hub, pero ahora, como tercer parámetro, también le estoy pasando, el grupo, el grupo al cual, va a ser dirigido, ese mensaje, que en nuestro caso, viene siendo, como la sala de chat, entonces, este send message, se invoca, que está en este hub, que tenemos acá, es esta función, de send message, y aquí, este es el grupo, que indica, la sala de chat, a la cual se debe enviar, el mensaje, y pues aquí, yo envío el mensaje, a todos los usuarios, que están en la sala de chat, y claro, no estamos limitados, a enviar mensajes, a grupos, también podríamos, enviar mensajes, a un conjunto de clientes, o a un conjunto de usuarios, hay una diferencia, entre cliente y usuario, un cliente, es simplemente una conexión, y un usuario, es una persona, registrada en tu aplicación, fíjate, como yo puedo decir, client, por ejemplo, y aquí me pide, que le pase un connection ID, fíjate, que el connection ID, es lo que identifica, una conexión, que es lo que estamos utilizando, en el método, add to group, para tomar una conexión, y colocarla dentro de un grupo, aquí yo podría pasarle, el ID de una conexión, de un usuario específico, y ya esto haría que, yo le envíe el mensaje, solamente a ese usuario, la analogía con el chat, sería un mensaje privado, por ejemplo, que yo le envíe, a una persona, y yo quiero que solamente, esa persona reciba el mensaje, también podemos, enviarle un mensaje, a un grupo de usuarios, podemos utilizar clients, que fíjate que me pide, un listado de conexiones, como te decía, además de client, tenemos users, con user, yo le puedo pasar, el ID de un usuario, es decir, el ID de una persona, que ya está registrada, en mi aplicación, y, similarmente, como con client, que teníamos clients, en plural, aquí yo tengo users, en plural, también para enviar, para enviar el mensaje, a un conjunto de usuarios, además de esto, vemos que acá abajo, tenemos, las funciones, onConnectedAsync, y onDisconnectedAsync, onConnectedAsync, es una función, que se ejecuta, cuando el usuario se conecta, la cual podríamos utilizar, para, preparar, algún tipo de, configuración, que necesitemos, para el usuario, fíjate que yo tengo separados, los métodos, onConnectedAsync, y AddToGroup, la razón de esto, es que onConnectedAsync, nos recibe, un parámetro, y yo necesitaba, para el AddToGroup, para el agregar, un usuario, un grupo, necesitaba, el nombre de un grupo, por eso, yo me vi forzado, a realizar, a utilizar, el DEN, que te estaba enseñando, hace un momento, entonces, si tú quieres utilizar, algún tipo de, configuración, inmediatamente, un usuario, se conecte, a tu hub, es recomendable, utilizar DEN, para que, inmediatamente, la conexión, se establezca, y tú necesites, pasar un parámetro, para esa configuración, entonces, tú utilices, un invoke, inmediatamente, la conexión, se establezca, si yo no hubiese, necesitado un parámetro, yo perfectamente, hubiese podido, algún tipo de código, acá, que sirva, de configuración, para mi aplicación, pero como necesitaba, el parámetro group, no pude utilizar, el método, onConnectedAsync, además, de onConnectedAsync, que significa, básicamente, cuando el usuario, se conecta, también tenemos el método, cuando el usuario, se desconecta, esa función, se va a ejecutar, cuando el usuario, salga de, tu aplicación, o por lo menos, de la página, donde él, donde se había establecido, la conexión, aquí, básicamente, yo lo que estoy haciendo, es que yo estoy tomando, todos los grupos posibles, y lo estoy, y estoy sacando al usuario, de ese grupo, finalmente, algo que, vale la pena destacar, es que tú puedes verificar, si el usuario, está conectado o no, a tu, a tu hub, para eso, utilizamos, Connection, Connection, Connection State, es diferente de uno, básicamente, el status 1, significa, que el usuario, está conectado, podemos hacer, una simulación, de esto, vamos a sacar, de aquí, este código, y lo vamos a colocar, dentro de un botón, este es el código, que se va a ejecutar, cuando el botón, cuando el botón, se le haga clic, vamos a, borrar esto, en el HTML, vamos a tener, un botón Connect, el cual yo tengo, por acá, vamos a venir acá, vamos a descomentar, este código, y vamos a ejecutar, nuestra aplicación, nuevamente, vamos a ver, que ahora tenemos, el botón conectarse, imagina, que yo vengo aquí, y voy a colocar un mensaje, y voy a presionar el botón, enviar mensaje, fíjate que me sale, el mensaje, usted no está conectado, con el servicio, la razón de esto, es que ahora, para yo conectarme, con el hub, yo tendría que hacer clic, en el botón conectarse, luego de hacer clic, ahora si yo puedo, enviar un mensaje, esto podría ser útil, cuando tú no quieres, que la conexión, con el hub, se establezca, inmediatamente el usuario, entra a la página, sino que quieres que, el tome, una serie de acciones, antes de poder, realizar la conexión, y claro, quieres asegurarte, de que esté conectado, y por eso, colocamos, esta verificación, que teníamos acá, donde verificamos, si el usuario, estaba conectado o no, si el, si el estatus, de la conexión, es uno, es porque está conectado, y si es diferente de uno, es simplemente, porque no está conectado, hasta ahora, nos la hemos pasado, enviando mensajes, desde el hub, pero no estamos, para nada limitados, a esto, podemos enviar mensajes, desde otras partes, de nuestra aplicación, vamos a ver eso, a continuación, muchas gracias, 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 Gracias por ver el video